Hola amigos, a partir de hoy comenzaremos a postear una serie de videos para contarles sobre las acciones de responsabilidad social que realiza Uyama Farms. Desde sus inicios, Uyama Farms ha concebido su negocio desde una perspectiva responsable, donde ser sustentables en el ámbito económico, social y ambiental ha sido primordial para que su éxito sea real y perdurable, cuidando de las personas y recursos que son básicos para su funcionamiento. El programa de reforestación en laderas erosionadas del Cantón Mira ha permitido la siembra de árboles de aguacate, enseñando a la comunidad el aprovechamiento total de sus tierras irregulares. A través de este programa se instruye sobre la siembra en laderas y el sistema de riego por goteo, que sumados, optimizan el uso del agua, impiden la erosión y afianzan los terrenos. Antes teníamos seco estas laderas de mira y ahora con este sistema de la hacienda que nos dio estos trabajitos, ya sembramos todas las laderas que eran secas. Ahora tenemos regadío a goteras, a goteros y trabajamos todas las laderas que antes eran secas. Esa hacienda Uyama que le estoy indicando, ahora la misma empresa nos está comprando los productos que nosotros cultivamos, entonces no tenemos que salir a la ciudad, a ninguna parte nosotros le entregamos a la misma hacienda Uyama. Con este programa hemos reforestado gran parte de las laderas de nuestra comunidad, incentivando su economía y la mejora de la calidad de vida. Además, hemos aumentado nuestra visibilidad empresarial a nivel nacional e internacional al ser reconocidos como el mejor aceite de aguacate del mundo, por su producto y la manera de fabricarlo. Para conocer más de nuestros programas, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales.